3, 2, 1, ¡Feliz año 2015! ¡Prepárate Nazca! Este 31 de diciembre desde las 10 de la noche llega por primera vez y en la fiesta más exclusiva de Nazca La Orquesta de Moda Número 1 Michel Robles y el sello en La Cascada Michel Robles, celebrando el año nuevo con sus grandes éxitos Miércoles 31 de diciembre en el local de los grandes eventos La Cascada Exclusivos para Nazca Y Baila de Amanecida Con la mejor orquesta de la región ¡Liberación! ¡Ya tú sabes! La Orquesta Número 1 en el Perú Michel Robles y el sello Miércoles 31 de diciembre desde las 10 de la noche En La Cascada ¡No faltes!